Es muy probable que ya conozcan las preposiciones on, over y through. Pero, ¿qué significan cuando se repiten? Es decir, on and on, over and over y through and through. Hoy lo sabremos. On and on se usa para indicar que se continúa haciendo algo una y otra vez. Aquí la palabra clave es continuar. El profesor siguió hablando una y otra vez sobre el mismo tema. The teacher kept talking on and on about the same topic. Mi abuela puede seguir una y otra vez contando historias de su juventud. My grandma can go on and on telling stories about her youth. La lluvia siguió sin parar por días, inundando las calles. The rain went on and on for days, flooding the streets. Over and over se usa para decir que se repite algo una y otra vez. La palabra clave aquí es repetir. Él cometió el mismo error una y otra vez a pesar de haber sido advertido. He made the same mistake over and over, despite being warned. El niño hacía la misma pregunta a su madre una y otra vez, hasta que recibió una respuesta. The kid asked his mother the same question over and over, until he got an answer. Now I live the same day over and over again. Now I live the same day over and over again. ¿Y qué es through and through? Es una forma de indicar que uno se identifica con algo por completo. Es como cuando uno dice que es fanático de algún equipo, hasta los huesos, hasta la médula. Ella es una neoyorquina, hasta los huesos, y le encanta todo sobre la ciudad. Ella es un fanático del fútbol confesado, y nunca se pierde un juego. He is a soccer fan, through and through, and never misses a game. I'm a coward, through and through. I'm a coward, through and through. ¿Y aprendieron algo nuevo? Yo creo que sí. Y si tienen alguna pregunta, pues háganla aquí en los comentarios. Muchas gracias por darme de su tiempo y hasta la próxima. Gracias. Gracias.